Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya, ya pone a bailar hasta el Perú y el mundo Siente de toda la calidad que recibe mi palabra de Corazón Serrano Morena la ingratitud, ay, ay, con que me encanta tu pecho Ay, ay, morena, hace que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena, hace que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, 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 morena Corazón Serrano Y la palabra que suena mi gente Sa, sa, que suena Perú Ni contigo ni sin ti Ay, 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 pasare esta vida quieto Ay, ay, morena Contigo porque me matas, ay, 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 ay Y sin ti porque me muero, ay, 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 morena Contigo porque me matas, ay, 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 ay Solamente la gente negra, levanta la mano, levanta la mano Y sin ti porque me matas, ay, 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 ay Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Este es eterno! ¡Aquí seguimos bailando! ¡Corazón serrano! ¡Corazón serrano! ¡Corazón serrano! ¡Corazón serrano! ¡Buenas a la gente de Piura, venas arriba! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Corazón serrano! ¡Suscríbete al nuestro canal! Si me prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años Y aún estás aquí Y aún estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él Quiero hacer ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién amor andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién amor andará? ¿En qué brazos estarás? Música Si me prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años y aún no estás aquí Y aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Algo de él? Quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde andará? ¿En qué brazos estará? ¡Corazón serrano! ¿Qué se puede hacer así en la vida, señores? ¡Vamos a agarrar, mi gente! Para ustedes, Héctor A. Sacerrano ¡Tá, Súbalo! ¡Güey! ¡Directamente de la selva de Perú! ¡Súbalo, mi amor! Cuando más su voz me llamaba Cuando más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome no sé qué Ya no estoy bien ni amada Canto yo viví de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo su malo que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, he hazañado el corazón Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome no sé qué Ya no estoy bien ni amada Canto yo viví de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo su malo que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, he hazañado el corazón Él me dijo su malo que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, he hazañado el corazón Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas bailando esta lampada Hoy después de tanto amar así Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, 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 sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Y la música no me hizo feliz por ti Y la música no se detiene Sigue disfrutando el Perú y el mundo entero Del único corazón que no deja de latir El corazón cerrado ¡Disfrútalo, Lima! ¡Báilalo! ¡Es corazón cerrado! Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue, qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Yo luché a pesar Pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas comprender Que todo lo enfrenté Que soy una mujer Sé que quiero Sé que quiero Soñar y seguir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir No se baile esta noche ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Báilalo! Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté ¡Uh! Sé que quiero Soñar y seguir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir ¡Eso! 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 Sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Ay, que me hagas feliz Yo sé que quiero Con tu amor seguir ¡Eso! 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 los aplausos para Gorazos Serrano. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Ay, amor. Ay, amor. Ayúdame a cerrar esas heridas. Ay, amor. Ay, amor. Ayúdame a vivir esta tristeza. Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas. Dicen que las heridas se cicatrizan. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ayúdame a cerrar esas heridas. Ay, amor. 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 Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay mi amor, ayúdame a olvidarte ¿Cómo te necesito? Corazón Serrano En esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor, necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor, arrancame la magia de tus besos Solo por tu amor, seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor, necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor, arrancame la magia de tus besos Y toda la calidad internacional de corazón Corazón Serrano Y esa canción ya, ya pone a bailar hasta el Perú y el mundo Morena la ingratitud Ay, 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 con que me encanta tu pecho Ay, 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 morena Morena, hace que de ti me aleje ay 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 y entre lágrimas desecho ay ay Morena, hace que de ti me aleje ay 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 y entre lágrimas desecho ay 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 Morena Corazón serrano Y la palabra que suena mi gente Sa, sa que suena Perú A cintura, a, a Ni contigo ni sin ti Ay 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 Pasaré la vida quieto Ay 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 Morena Contigo porque me matas ay 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 Y sin ti porque me muero Ay 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 Morena Contigo porque me matas ay 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 Y sin ti porque me muero ay 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 Morena ¡Solamente la gente negra! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Eso! Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Música ¡Es que es eterno! ¡Vaya seguimos bailando! ¡Corazón serrano! ¡Para todita en Perú! ¡Buenas a la gente de Piura, ganas arriba! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Música Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Música ¡Leganos a Plaza Fuerte Perú! Música ¡Corazón serrano! Música 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 Si me prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú Aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años Y aún no estás aquí Y aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él quiero hacer ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? 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 Música Yo no sé por qué, aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó, ya pasaron años Y aún no estás aquí, y aún no estás aquí ¿Qué será de él mi amor? ¿Qué será? Algo de él, quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde andará? ¿En qué brazos estará? ¡Corazón serrano! Música ¿Qué se puede hacer así en la vida, señores? ¡Vamos a agarrar, mi gente! Para ustedes, Héctor Azán Serrano, regalándole buena cumbia Un espectáculo para ti, Lima Hey, hey, dale, dale, jala, 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 zúbalo Hey, hey, dale, dale, jala, 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 zúbalo Directamente de la selva de Perú Zúbalo, mi amor Cuando más su voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Ya no estoy bien, mi amada Cantó el ritmo de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo, súbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Ya no estoy bien, mi amada Cantó el ritmo de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo, súbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Él me dijo, súbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas Bailando esta lámpara Hoy después de tanto amar así Sé, 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 sé que tanto amar Te lo me hizo feliz Por ti Sé, sé, sé que tanto amar Te lo me hizo feliz Por ti Sé, 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 sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, 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 sé que tanto amarte No me hizo feliz Por ti Por ti Y la música no se detiene Sigue disfrutando El Perú y el mundo entero Del único corazón que no deja de latir El corazón cerrado ¡Disfrútalo, Lima! ¡Báilalo! Es corazón cerrado Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Yo luché a pesar Pero nunca creí Que podrías fallar Solo quiero que sepas comprender Que todo lo enfrenté Que soy una mujer ¡Oh! Sé que quiero Soñar y seguir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir No se baile esta noche Sí, 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 sí ¡Eso! Pará, 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 pará Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Sé que quiero Soñar y sentir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me amas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir ¡Eso! ¡Disfruta todo el Perú! ¡Siete! ¡La música de corazón cerrado! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Hola baila! ¡Ganita gente de Lima! Yo sé que quiero soñar y sentir Yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que me hagas feliz Yo sé que quiero con tu amor seguir Yo sé que quiero con tu amor Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Ayúdame a cerrar Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré ¿Cómo olvidaré Tu mirada dulce con quien soñé? Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ayúdame a olvidarte Como te necesito Corazón serrano En esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Solo por tu amor Seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor Necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor Arráncame la magia de tus besos Ay amor, ay amor 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 Ay amor Ay amor, 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 ay amor Ay amor Ay amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.